¿Qué tal amigos? Yo creo que no hay mejor presentación que esta para mi canal y más que nada hablando. Hoy estamos en una rodada que se llama Piedra Bola. Es acá para un pueblo llamado Ameca, con dirección a Hualulco. Es una rodada un poquito exigente, son unas buenas curvas. Igual ahí se pueden dar una idea de cómo está el asunto aquí. Por ahí se alcanzan a ver unas curvas abajo. Y a este lado tenemos una parte del mirador. Ahí tenemos a la gordita. No se raja. Ahorita estamos esperando unos amigos que vienen más atrás. Vamos a hacerles unas fotonas. Ahí estamos tomándoles unas fotonas, pero hay que esperar porque viene un poquito más adelante que ellos. Y a esperarlos, a darle. Y esperamos que les guste la rodadita. Ahí por ahí también se ven unos ciclistas que pasan por aquí y los pueden estar ubicando. Vamos a echarle primero la rodadita y después ir a desayunar. Igual les muestro unas poquitas tomas del lugar a donde vayamos a desayunar y ustedes me dicen qué les parece. Igual también me gustaría presentarles lo que es la nueva moto. Es una Fat Bob 2019. Es un tanque de moto. Tiene buen motor. Tiene un buen motor. Tiene un buen motor. Es un motor 114 de Harley Davidson. El manejo es muy muy bueno. Quiero confesar que es otra onda porque tiene muchísimo torque. Las llantas son como estilo taquete. Igual ahí lo van a ver en las tomas. Necesita un control más rígido o más confiado para ello. Pero la verdad que es una de las mejores motos que he probado. Igual ahí lo van a estar viendo en mis videos. Espero que les guste y pues amen tanto la Fat Bob como yo la amo. Esta Fat Bob se llama Aria. Ahí para que la tengan checadita. La anterior era una Sposter. Se llamaba Leslie Red. Ahora vamos a tener Aria. 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!